Ya sabéis que soy muy pesada y antes de que empiece el vídeo siempre tengo que decir unas cuantas cosas. La gente que sí que está suscrita puede dejar aquí abajo un gran, gran like para que yo vea que os está gustando esta nueva temporada y todos estos nuevos vídeos que estoy subiendo. Acordaros que si no queréis perderos nada de lo que subo, activéis la campanita, ya que muchos me decís, Ali, no funciona la campanita. Bueno, intentadlo porque hay alguna gente a la que funciona y hay alguna gente a la que no. YouTube ha arreglado. También me podéis seguir por Instagram y por Twitter porque sabéis que soy súper activa por allí. Os contesto todos los mensajes y siempre subo publicaciones para que veáis todo lo que hago en el día. En verdad no hago una mierda, pero bueno. Me haría muchísima ilusión que hagáis todo esto que os he pedido. No os cuesta nada de nada de nada y siempre me olvido de deciros que aquí abajo tenéis el Patreon y tenéis el Discord. El Discord es totalmente gratis, gratis, gratis. Así que cualquiera se puede unir. Así que estáis súper bienvenidos a la familia. Una vez dicho eso, yo, Ali Alexandra de la Casa YouTube, primera de mi nombre, liberadora de risas, rompedora de polémicas, señora de los siete salseos, madre de unicornios, la que no monetiza, digo que adelante, Lidia. En este vídeo vamos a hablar sobre las traducciones de las películas España vs Latinoamérica. Aquí no va a ganar nadie, ¿vale? Ya que he visto tantas cosas raras como de Latinoamérica como de España, así que los dos muy malos. Simplemente quería comentarlo para ver las diferencias de unos países y otros y simplemente echarnos nosotros aquí unas risas. También voy a hacer un vídeo ya que buscando información sobre los cambios de títulos he visto que en China hacen cosas muy raras, ¿vale? Muy, muy raras. Entonces, si veo que este vídeo tiene apoyo, voy a hacer el de títulos de China y vais a flipar todos conmigo. Una vez dicho esto, empecemos. La primera película es The Hangover. Todo el mundo la conoce, ¿vale? No hace falta que yo explique cuál es, pero para la gente que no sabe cuál es, es de unos chicos que uno se va... Bueno, hay varias películas, ¿no? Pero básicamente se van a casar, uno de ellos se casa y se lo llevan por ahí a las becas y ahí ya no se acuerdan de qué pasa y durante el día tienen que investigar qué ha pasado, ¿vale? El título original es The Hangover. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Por favor, no me la pidéis. No soy inglesa, ¿vale? Please stop. Así que este es el título original y en España decidimos llamarlo Rezacón en Las Vegas. Aquí en España usamos la palabra Rezacón para decir cuando tiene la resaca, ¿no? Pues una gran resaca, un Rezacón. Y en Las Vegas porque la película pasa en Las Vegas. Pues en Latinoamérica han decidido llamarla ¿Qué pasó ayer? Un título muy válido porque básicamente no se acuerdan de nada de lo que pasó ayer. Así que tampoco me parece muy raro, muy nada de otra cosa. Está Rezacón en Las Vegas, ¿Qué pasó ayer? O The Hangover. Luego tenemos la película de Airplane, ¿vale? Una película muy antigua ya. Pero que básicamente creo que es de un avión que el piloto se va a la puta y pues tienen que aterrizarlo como pueda. Y de aquí os he dicho los títulos de las tres películas. En España llamamos la película Aterriza como puedas. Muy válida también. Y en Latinoamérica se llama ¿Dónde está el piloto? Ya os digo, los tres títulos son válidos porque básicamente... Bueno, la primera, el primer título en inglés simplemente es avión. No te explica nada, ¿vale? El título en inglés no te hace ningún spoiler. Avión. Y ya está. Luego, claro, en España aterriza como puedas. Que significa que tienen que aterrizar como puedan. Y en Latinoamérica ¿Dónde está el piloto? Ya te deja claro que el piloto se ha perdido y que tienen que aterrizar. Luego, esto ha sido criticado por mucha gente y en verdad no entiendo el por qué. Tenemos la película de Fast and Furious, ¿vale? En España decidimos dejarle el nombre tal cual, Fast and Furious. No le dimos muchas vueltas esta vez, lo dejamos así tal cual. Y en Latinoamérica decidieron simplemente cambiarlo al español, rápido y furioso. ¿Qué pasa? Que mucha gente se ha alterado, ¿no? En plan, ¿cómo rápido y furioso? No sé qué, qué mal, qué fuerte. A ver, chicos, relax. No es para tanto, ¿vale? Simplemente lo han pasado al español. No hagáis un drama de todo. Así que tenemos The Fast and Furious o Rápido y Furious. Tenemos la película en inglés Home Alone, que traducida al español tal cual. Y es el título que nosotros le pusimos en España, Solo en Casa. ¿Qué pasa? Que Latinoamérica dijo, nosotros vamos un paso más allá y le vamos a poner mi pobre angelito. ¿Tiene que ver con la peli? Sí. Pero también podrían haberle puesto Solo en Casa, ya está. O Un niño solo en casa. O, no sé, le dieron muchas vueltas. Mi pobre angelito. Pobre niño. Se quedó solo en casa. Luego tenemos una película mitiquísima de Vin Diesel, que él tiene que ser un canguro, ¿vale? Un niñero. Que se llama The Pacifier. No sé cómo se pronuncia, por favor. No, no me hagáis mucho caso. Pero se escribe The Pacifier. En España decidimos llamarlo un canguro súper duro. Ahí haciendo una buena rima, ¿vale? En España llamamos así canguro, ¿no? A los niñeros son canguros. Y súper duro porque, coño, es Vin Diesel, ¿sabes? Y en Latinoamérica decidieron llamarlo Niñera a Prueba de Balas. Que ya os digo, aquí podemos usar o canguro o niñera. O sea, súper válido también. Y a prueba de balas porque, coño, es Vin Diesel. No hace falta que lo vuelvan a repetir. Es Vin Diesel. Es súper duro y a prueba de balas. Película mitiquísima de todos los tiempos. Pulp Fiction, ¿vale? Así le decimos en España, simplemente nosotros no le cambiamos el nombre. La dejamos así, tal cual. Ya os digo que a veces simplemente a alguien no se quiere complicar la vida y deja el título tal cual y ya. Pero en Latinoamérica, y no en toda Latinoamérica, tengo entendido que en algunos países, pero no en todos se llama así, Tiempos Violentos. Bueno. Ya os digo, no sé por qué la han traducido, pero... Cada país con sus cosas. Película mítica de Jim Carrey, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Este punto lo gana Latinoamérica, ya que ya os he dicho el título en inglés, no lo voy a volver a repetir, ¿vale? Y es que Latinoamérica simplemente ha decidido traducirle al español y llamarla Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ya os digo, el mismo título en inglés, pero traducido en el español. No tiene más misterio. Pero vino España con sus grandes ideas de decir, oye, yo soy más chulo que nadie y vamos a llamar a la película Olvídate de mí. Tiene sentido porque no tiene recuerdos y Olvídate de mí. Vale, sí, muy bien, todo muy bien. Pero Olvídate de mí, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Olvídate de mí. Seguimos con las películas viejas, ya que creo que todas las películas que estoy diciendo son bastante viejas, pero bueno. Tenemos Ice Princess, princesa de hielo, ¿no? Tenemos una Frozen entre nosotros. ¿Qué pasa? Ella era una señorita muy lista que quería ser patinadora y triunfar en la vida, ¿vale? Simplemente esa es la película. Así que como ella quería triunfar, Latinoamérica la llamó Sueño sobre hielo. Está bien, de verdad, el título está muy bien. Porque cuando os diga lo que sacó España, no tiene sentido. España lo que hizo fue pasar de Ice Princess a Sueño sobre hielo a Soñando, Soñando, Triunfé Patinando. A ver. Soñando, Soñando, Triunfé Patinando. No le podía saber, fue hasta un título más larguito, ¿no? Porque claro, princesa sobre hielo o princesa de hielo o Soñando Patiné o Patiné Triunfando. O yo que sé cualquier cosa, no valía. Soñando, Soñando, Triunfé Patinando. Luego tenemos una película súper mítica de Bruce Willis, ¿vale? Que se llama Die Hard. O sea, hard, difícil, die, morir, matar, lo que sea. ¿Qué pasa? Latinoamérica lo tradució tal cual, ¿vale? Duro de matar. Perfecto. Luego vino España diciendo, oye, como nosotros somos más chulos que nadie, vamos a llamar a la película Cungla de Cristal. ¿Por qué? No lo sabremos jamás, nunca jamás lo sabremos por qué la traducieron así. Película ahora que me encanta, tenemos Weekend at Bernies. ¿Qué pasa? Que Bernie muere, ¿no? Y tiene que hacer como si Bernie estuviera vivo y lo llevan por ahí, lo llevan por allá y todo el mundo se piensa que está vivo. Vale, no sé si esta película os sonará, pero lo que seguro que os sonará es un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, donde Bernie se hace muerto, ¿vale? Y sus amigos lo tienen que llevar por allí, en plan, estoy vivo. Y lo llama tal cual la película. En España lo traducimos como, este muerto está muy vivo. De hecho, en Cómo conocí a vuestra madre, Bernie dice, este muerto está muy vivo, ¿vale? Porque es traducida en español. No sé si en Latinoamérica en ese capítulo lo traducirán tal cual la película en Latinoamérica y en inglés lo dirán tal cual la película en inglés. Pero me parece muy curioso que hayan cambiado tanto la película en tantos idiomas, ¿vale? Así que en España lo llamamos simplemente, este muerto está muy vivo. En Latinoamérica decidieron llamarlo un muerto, pero de risa. No está mal, la verdad, porque el muerto murió de risa. En verdad, el muerto no murió de risa, no lo entiendo. Pero como es una película de comedia, tiene sentido que le pongan risa al título de la película. Como penúltima película ya tenemos a 101 Dalmachans. One house and one, sería one house and one Dalmachans. En rumano se dice también, ¿vale? Dalmachan. Así que, vale, esta película es mitiquísima y creo que todos de pequeñitos la vimos porque es una película en la que estabas obligada, obligada, obligado a verla, ¿vale? Y seguro que os encantó tanto como a mí. Y pues bueno, es súper tipiquísima. En España la traducimos tal cual, ¿vale? 101 Dalmatas. Pero aquí en Latinoamérica os tengo que decir, de todo santo corazón que habéis patinado un poco llamándola La noche de las narices frías. No era más fácil 101 Dalmatas. En todos los países he visto muchas carteleras de esta película. En un montón de idiomas. Y en todos los países simplemente traducen 101 Dalmatas a su idioma, ¿no? Admito que España patinó mucho con lo de soñando, soñando, triunfé patinando y jungla de cristal. Pero La noche de las narices frías también es un patinazo. Luego, como última película y como una de mis películas favoritas tenemos The Nightmare Before Christmas. Creo que lo he pronunciado bien, oye, yo mejor no lo puedo hacer, la verdad. En España decidimos traducirla tal cual, así que la llamamos Pesadilla antes de Navidad, ¿vale? Y es una película que de verdad me encanta. El protagonista se llama Jack, ¿vale? Así que Latinoamérica decidió ponerle de título El extraño mundo de Jack. ¿Dónde quedó la Navidad? ¿Dónde quedó las pesadillas? Nunca lo sabremos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. No olvidéis de darle like para ver si queréis ver la segunda parte de este vídeo. Y darle muchísimos, pero muchísimos, pero muchísimos likes. Mira, quiero 120 likes para un vídeo hablando sobre los títulos de China. Si no llegamos a 120 likes, no hay vídeo. En serio, llegadme, por favor. Lo que quiero hacer es que hay cada título que vais a flipar. Nos vemos el próximo día. Os quiero un montón. Adiós. ¡Muah! 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 ¡Muah!